hola qué tal estimado amigos un saludo especial para todos ustedes y hoy vamos a conversar este tema que me gusta hacerlo de vez en cuando y demostrarle a la gente que porque incluso el gobierno de oboa están pendientes de canal sus trolls etcétera que la justicia aquí la justicia en el país no hay justicia es injusticia y con los reglas tantas veces que le hemos dicho en enlaces en vivo en publicaciones en vídeos normales las pruebas en contra de jorge glass porque hablar le han dicho que se ha llevado hasta el agua de los floreros ya por poco falta decir que clase ha llevado el oro que escondió este lumiñahue se han escuchado esa leyenda y hasta la fecha son puras situaciones inventadas porque no han demostrado una cuenta o fior una propiedad de borreglas no han demostrado ni sus mujeres ni sus hijos ni familiares cercanos no hay absolutamente nada y solamente por reglas lo tienen ahí preso por la fuerza de la circunstancia como dio este tipo de cristian zurita y por la venganza y como trofeo político que lo tiene diana salazar así es sin ninguna prueba incluso la última que habla lo tiene preso es porque usó el dinero de manaví para hacer obras así es porque ese dinero supuestamente en hora del terremoto sino por otra cosa por eso está preso y por hacer obra uno lo meten lo meten preso bien vamos a mostrar la captura de pantalla aquí está bien lo que dice la asambleísta fernanda estudió que es del correo la lealtad que es una virtud que se define por la fidelidad y el compromiso inquebrantable hacia una causa incluso frente a adversidades y desafíos o reglas un secuestrado político el gobierno de noboa es un ejemplo de esta lealtad su situación actual marcada por la más brutal persecución política no ha debilitado su espíritu de lucha la lealtad de clase un testimonio de su fortaleza y perseverancia un recordatorio de que en tiempo de injusticia la verdadera lealtad no se mide por las palabras sino por las acciones y la resiliencia ante la adversidad fuerza vice tú no estás solo a ver aquí analizando lo que es el asambleísta a estudios que me conocen que no soy correísta pero yo detesto la injusticia y siempre les he dicho si esto se lo hicieron un vicepresidente en funciones se lo hacen a un expresidente de la república con mayor facilidad se la pueden hacer a cualquiera de nosotros que somos simples ciudadanos a pie sus ciudadanos que no somos políticos que no tenemos poder alguno nos pueden hacerla con mayor facilidad por eso que uno pelea por eso que uno lucha para tener una justicia de verdad una justicia en parcial porque cualquier país que haya alcanzado el desarrollo cualquier país medianamente civilizado la justicia funciona así es y qué es lo que funciona la justicia es que si eres culpable te responde y si no pues no ha pasado nada no como aquí en ecuador que al no ser culpable al no encontrarte mayor les recuerdo que lenin moreno pagó millones de dólares una empresa británica para que le busquen a glas y a correa cuentas por todo el mundo cuentas y no le encontraron nada y al no encontrarle nada se inventaron el influjo psíquico se inventaron el secuestro de balda la fuerza de la circunstancia lo de odebrecht etcétera etcétera y por eso lo tienen perseguido y así es la es el trofeo político de la derecha no boa se agarró de ese trofeo que se llama jorge glas para en algo contentar así en algo contentar alegrar al ese anticorreísmo enfermo lleno de odio que son uno de los culpables del porque ecuador es un país fallido en la actualidad para tratar de agradar no boa se metió una embajada así se mete una embajada en la casa de méxico rompiendo toda la la constitución las leyes locales tratados y convenios internacionales y por eso está el tema en la corte internacional de justicia que según las noticias saldría más o menos por 2025 enero el 2025 y habría novedad porque esto se demora entonces demora lo lo que resultó fue las medidas cautelares que ya le explicamos que eso ya no ya no era necesario porque ya no hay nadie en ese edificio lo principal lo de fondo va a venir el próximo año y ahí si lo van a hacer para tallar a daniel no boa y al estado ecuatoriano y quiénes son los que tenemos que pagar nosotros pero con la repetición ese es otro tema pero lo que dice aquí a estudios es un secuestrado político y lo que dice por reglas es una brutal persecución si nunca antes se había visto esa brutal persecución contra una persona vamos a mostrar en la siguiente captura de pantalla de correo aquí está vea lo que dice aquí esto es muy interesante si por reglas fuera deshonesto con todo lo que ha tenido que soportar no se hubiera ya prestado como un operador eficaz y tantas tonterías más sólo un hombre honesto aguanta todo lo que jorge ha tenido que enfrentar es demasiado claro dónde están las pruebas contra él analizando esta captura que vale la pena porque es verdad lo que dice correa siglas de verdad fuera deshonesto bien los casos poli salcedo este seli pablo seli y ya nombramos a salcedo mayra salazar y otras personas más que de verdad que tiene el rabo de paja que son culpables han accedido a la cooperación eficaz pero una persona honesta que no le han encontrado nada que es lo que quieren que acepten una persona con honor no aceptaría algo que no ha hecho y les repito no soy correísta pero glass de todo lo que la acusan podrá hacer lo que quieran las incluso yo criticar las con el tema soledad parilla que ahí sí tiene culpa pero eso es aparte pero en el tema netamente político por reglas no es una persona que se ha llevado el dinero así es no hay cuentas offshore ustedes la han visto la mujer de glass que tiene que tenga joyas que tenga yates que tenga mansiones departamento de lujo los hijos te han visto que esa gente vive una vida lujo no no incluso la mujer bueno ex mujer porque ya tengo entendido que se hasta divorció vendía ropa en guayaquil en manta para en algo obtener dinero para para sus dos hijos porque incluso hasta la pensión vitalicia que tenía como vicepresidente a glas se la quitaron te han visto a una persona es decir yo no sé si que soy tonto o se me pelaron las cables es decir entre comillas yo me he robado miles de millones de dólares y a pesar de todo eso obligó a mi mujer a mis hijos a vender ropa en la calle soy loco yo o las acusaciones son falsas entonces como dice aquí correa no la han encontrado absolutamente nada ninguna cuenta aflor a lo que si la han encontrado a ime nebot a lenin moreno a guillermo laso a daniel nobo a eso si la han encontrado cuenta offshore así es incluso en el tema de nebot un político que siempre vivió de un sueldo funcionario público y él dice que pertenece al 2 por ciento de los acomodados y lo más rico el país nos cuadra nos cuadra ser un tipo con un sueldo de funcionario público no puedes tener las fortunas las mansiones que tienen de boca pero eso es otro tema pues ahí si saltan las alarmas pero lamentablemente salazar eso no les para bola porque si les para bolas a correa y a la y a todo el corregismo en general entonces ya está demostrado de que de verdad por reglas una persona inocente pues no le han encontrado dinero así es todo es a punta de por ejemplo el caso de odebrecht el tema de josé santos concienzado que junto con su declaración de que jorge glas cometió y asociación ilícita y solamente a glas lo acusaron así es no 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 pudo probar porque cuando ustedes acusan a una persona tiene que ser con pruebas tiene que ser este con los documentos archivos fotos etcétera nada de eso no hay cuentas bancarias no hay propiedad no hay absolutamente nada y les repito jorge glas con tanto dinero ya hubiera cooperado es decir yo tengo voy a ponerme en los zapatos un corrupto aunque jamás lo hace pero voy a tratar de meter yo soy corrupto me tienen preso con tantos miles de millones que tengo yo yo digo ya está bien yo fui yo yo acepto si chévere ya devuelvo un poquito me como de cárcel un par de años y luego de eso ya salgo libre a disfrutar todo lo robado eso es lo que haría yo en los zapatos un corrupto no lo soy jamás lo va a hacer pero estoy tratando de emular eso lo que haría cualquier sinvergüenza pero una persona que de verdad no no se ha llevado nada es lo que tienen que hacer inventar es lo que crear inventar generar cualquier situación para meterlo preso y eso lo que se denomina el offer utilizar la justicia para perseguir a los opositores o enemigos políticos o lo que han hecho con mejor regla incluso el mismo caso con rafael correa correa vive en bélgica en una casa de clase media porque si de verdad correa tuviera tanto los miles de millones como dice que se ha llevado 70 mil millones correa no estuviera viviendo pues estuviera viendo en una en un palacio pues en una mansión de verdad así es incluso hasta para mentir hay que ser un poco inteligente pero esta gente es tan tan tonta tan bestia que se inventa cualquier cosa y mucha gente que al no leer al no analizar bien la situación se cree se como el cuento porque todavía mucha gente se come de que correa se ha llevado los 70 mil millones cuando es demasiado ya lo habíamos explicado si de verdad fuera eso cierto ya la autoridad de cualquier banco cualquier país 70 mil millones son casi 70 puntos del pib del pic y eso se percata si al lenin moreno le descubrió en 19 millones a guillermo lazo le descubrió las las noras las cuentas que tiene un par de millones también imagínense con 70 mil mientras así es la situación como reglas de que es un perseguido lo sacaron de una embajada por eso que méxico porque les repito en méxico no hay jueces camacho saquicela león serán que se prestan para sinvergüencería cualquier persona cualquier país cualquier juez de cualquier país medianamente civilizado se va a dar cuenta que es una persecución por eso el temor de esta gente porque cuando escucha en revisión de los casos tanto salazar la prensa incluso este colen funda de ramiro garcía les comienza a sudar frío salazar se pone blanca del temor cuando escuchan la revisión porque saben que si un juez medianamente honesto capacitado revisa se anula porque todo es una es una payasada es una búfona bien eso es lo que le queremos conversar muchas gracias le me gusta crear los comentarios que pensen de esto y suscríbanse al canal nos vemos chao